Bueno, hemos firmado un convenio con 13 municipios de La Puna por el cual se pone en marcha, ya prácticamente la parte técnica está totalmente aprobada, se pone en marcha un recurso económico de 2.850.000 pesos para distribuir para que cada uno de los municipios localmente resuelva su problema de residuos. Los municipios comprende la construcción de celda, acercos perimetrales, vehiculación de los residuos, es decir, ya se habla de una disposición absolutamente distinta. Los municipios van a seguir haciendo lo mismo en sus municipios, pero después van a confluir en un gran proyecto que es una planta de tratamiento más grande. Ahora, ¿cómo sería aplicable, digamos, la práctica de esto aquí en nuestra provincia? Es muy fácil, estas prácticas son comunes a los municipios, ya se hacen en otros municipios, lo que pasa es que aquí hemos promovido, porque son municipios pequeños, lo que se llama asociatividad entre municipios, es decir, que se asocien para que todo esto se les haga menos oneroso y para que puedan ir resolviendo los problemas en conjunto.